Ya. Bien, buenos días, alumnos. El día de hoy voy a trabajar el tema en álgebra, ley de exponentes. Nosotros, en otros cursos, como el curso de aritmética, ya hemos trabajado lo que es potenciación, ¿no? Entonces, mayormente hemos trabajado cuando los exponentes eran positivos, ¿no? Por ejemplo, teníamos, teníamos así, teníamos, por ejemplo, dos al cubo, ¿no? Y si tengo por dos a la cuarta, o a la quinta vamos a poner, así. Entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos la misma base y sumábamos los exponentes. Tres más cinco sería ocho, sería dos a la octava. Igualmente, hemos trabajado división, ¿no? De bases iguales. Entonces, era, por ejemplo, si tengo, vamos a poner, ocho a la cuarta, ¿no? Entre, ocho al cuadrado, ¿sí? No, esto era igual a la misma base y restábamos los exponentes. Cuatro menos dos era dos, ¿no? Así era. ¿Correcto? Así era. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, ahora vamos a trabajar ya con exponentes negativos. Ya, con exponentes negativos. Entonces, nosotros a estas dos leyes le vamos a agregar otras leyes que ustedes me la van a ir agregando a lo que tienen acá. para poder resolver los ejercicios que tenemos más adelante. A ver, una, acá tenemos, esta ley ustedes ya lo conocen. Mira, producto de bases iguales, ¿no? Se escribe la misma base y se suman los exponentes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo x a la quinta y x a la uno, sería x a la sexta. Sumamos los exponentes. Este uno está, es más arribita, x a la sexta. Pero ahora vamos a trabajar también números, números negativos, ¿ya? Números negativos. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos a la cuarta por dos a la menos tres por dos a la quinta. Entonces, voy a sumar los exponentes. Sería cuatro menos tres más cinco. Ojo, ya estoy trabajando con números negativos. Entonces, si yo hago esta operación, me va a salir seis, ¿no? Cuatro menos tres es uno, más cinco es seis, sería dos a la sexta. Y si yo resuelvo esta potencia, me va a dar sesenta y cuatro, ¿no? De igual manera, los exponentes pueden ser fraccionarios. O sea, podemos nosotros sumar fracciones. Acá yo tengo cuatro a la un tercio y tengo cuatro a las cinco tercios, que son fracciones homogéneas. Entonces, yo voy a sumar un tercio más cinco tercios, que son seis tercios, y esto equivale a dos, ¿no? Así nosotros podemos trabajar. En este caso, división. Cuatro a la tercia entre cuatro al cuadrado sería cuatro, ¿no? Y resto de los exponentes. Tres menos dos, no, va a ser uno, va a ser cuatro a la un. Otro caso es cuando tengo X a la quinta entre X a la menos tres. Acá tener cuidado, mira, nosotros tenemos que hacer la diferencia siguiendo nuestra ley, ¿no? Hay que restar nuestros exponentes. Cinco es el exponente del número que está acá, del que está en el numerador. Y menos tres es el exponente del denominador. Entonces sería cinco menos menos tres. Y siguiendo las reglas de los números enteros, tenemos que este menos se hace más. Y cinco más tres sería igual a ocho. ¿Ya? Así es el tema. Ahora, entonces, por eso vamos a agregar otras... Aparte de estas leyes, vamos a agregar otras leyes que lo voy a hacer en la pizarrita de... Voy a dejar de compartir esto. Y voy a hacer en la pizarra, ¿ya? Para que ustedes agreguen en su cuaderno las otras leyes, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, mira. Las otras leyes, mira, ya vamos a trabajar con exponentes negativos. Entonces, mira, si yo tengo... Tengo... Voy a poner ley tres, porque ya tenemos hecho dos leyes. Ley tres. Entonces, mira, la ley tres dice... Si yo tengo... Así... Y tengo un exponente negativo. Negativo. Por ejemplo, a a la menos n. Así. Esto va a ser igual... ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a una fracción o una... Va a ser a lo siguiente. Va a ser una fracción. ¿Ya? Acá va a ser uno. Y acá va a ser a... Pero a la n. Pero n va a ser positivo. Así es, ¿no? A a la menos n es igual a uno sobre a elevado a la n. Podemos ver un ejemplo. O dos, vamos a ponerlo. Por ejemplo, si yo tengo... Tres elevado a la menos dos. Menos dos, así. Ya. Esto va a ser igual a... Va a ser igual a... Siguiendo nuestra regla... Va a ser igual a uno. Uno va en el numerador. Y en el denominador va a ir... Tres... Pero que esté elevado al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a... Siguiendo nuestras reglas... Va a ser igual a uno. Y tres al cuadrado ya sabemos que es tres por tres es nueve. Sería uno sobre nueve o un nueve, ¿no? Esta es una aplicación de esta ley número tres. Ahora, otra ley que ustedes ya saben... Es la misma, ¿no? Es la misma, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo... A elevado a la potencia... O al exponente cero. Cero. A elevado a la cero. Ya. A a la cero. Salió muy grande ese cero. Siempre va a ser uno, ¿no? Uno. A a la cero es igual a uno. Por ejemplo, si yo tengo... Vamos a poner menos cinco, ¿sí? Y esto está elevado al exponente cero. Esto va a ser igual a... A uno. ¿Ya? Va a ser igual a uno. También otro ejemplo. Si yo tengo... Si yo tengo... Menos siete. Pero esté elevado al exponente cero. Ojo, el cero solamente está afectando al número siete. No, al menos. ¿Ya? Entonces ese va a ser menos uno. ¿Por qué? Porque siete a la cero esto es uno. Pero con este menos se hace menos uno. Es diferente cuando todo lo que está acá lo está elevando al exponente cero. Luego, siguiendo con los negativos, exponentes negativos, a veces tenemos lo siguiente. Si nos da un cociente, por ejemplo, a, b, ya no son bases iguales, sino son bases diferentes. Así. Así. Y tenemos lo siguiente, que todo esto está elevado al exponente. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con lápiz. Acá, ¿no? Todo esto, todo esto, así, está elevado al exponente menos n. Menos n. Menos n. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la misma, se va a invertir. Se va a invertir. Por ejemplo, va a ser a, perdón, va a ser b, y abajo va a ser a. Sí, entonces, acá voy a colocar. Así sería, pero se va a invertir. Ya invertí la fracción, mira, ¿ves? El b que estaba acá, ahora está arriba. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, esto va a ser así. Va a ser así. Y el exponente ya no es negativo, sino es positivo. Así sería. Entonces, ejemplos, mira. Si yo tengo, por ejemplo, seis, 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 séptimos, por ejemplo. Así. Seis séptimos. y vamos a suponer de que esté elevado. Esto esté elevado, por ejemplo, a la menos dos. Esto, ¿a qué va a ser igual? Se va a invertir. Se va a invertir. Se va a invertir. Se invierte. Se invierte. Va a ser siete entre seis. Así. Y se trabaja así, ¿no? Siete sobre seis. Y luego, de acá, ¿qué hacemos? Y todo esto se eleva al cuadrado, pero positivo. ¿Ves? Ya no hay el menos. Y esto va a ser el dos. Afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces, siete al cuadrado sería cuarenta y nueve. cuarenta y nueve. Y seis al cuadrado sería treinta y seis. Listo. Así sería, ¿no? Así sería. Bueno, entonces nos falta cinco minutos. Vayan ustedes copiando estas tres leyes. Con estas dos leyes que tienen al principio más estas tres más, vamos a resolver a los ejercicios que tenemos en nuestro separata, ¿ya? Entonces, les doy tiempo para que copien esto y luego tienen cinco minutos. Se va a cortar el zoom y ustedes, por favor, luego que se corte el zoom, tienen cinco minutos para que retornen y podamos continuar con la clase. Ya la parte práctica, ya. Listo. Entonces, acá nos dejo breves minutos. Gracias. Gracias. Gracias.